¡Solo estoy entre grillos y retalos! Condenado a morir en prisión Y no brotan del alba las quejas Porque ahogadas quedan en mi corazón Fría está como mi alma la selva Entre peras un rayo de sol Solo escucho que un ave muy cerca Rira la lebra mi triste prisión Pajarito cantor Me llegaste hasta a mí Mi gigante me acervo dolor Lo que aleje de aquí Pajarito cantor Si pudiera volar Y yo quisiera ayudarte a formar Tu lidito de amor Mientras sufro la amarga condena Que por ley la justicia dictó La vecilla mitida mi pera Con un alma buena con trinos de amor Y en el fondo del alma se aviva La esperanza de la redención Cuando el cuerpo cayendo Cuando el cuerpo cayendo Se invita a mi alma cerrita Pajarito cantor Pajarito cantor Si pudiera volar Y yo quisiera ayudarte a formar Tu lidito de amor Pajarito cantor Pajarito cantor Pajarito cantor Pajarito cantor